Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando en esta tarde un consultorio jurídico el día de hoy para compartir acerca de algo que está en boga de todo el mundo, la verdad es que es un tema complejo que hoy vamos a tratar con el abogado Julián Orozco Arteaga, el doctor Julián es abogado, litigante, especialista en derecho penal y con él planteamos el tema de la prisión perpetua revisable para los delitos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, es un tema que puede tocar cierta sensibilidad, lo vamos a desarrollar con él y los invitamos también, si ustedes quieren participar a través de la línea 268-6033 para que nos llamen, planteen sus inquietudes y aprovechemos la presencia de nuestra especialista la tarde de hoy. Vamos a iniciar con este video y ya mismo estamos con él ampliando el tema, bienvenidos. De manera histórica y con votación virtual, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que consagra la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia, una medida que ha sido aplaudida por unos y criticada por otros, quienes aseguran que no servirá para bajar los delitos. Muy bien, ahí estábamos explicando brevemente lo que es este proyecto de ley de la pena perpetua en Colombia, eso es una cosa nueva precisamente en nuestro país y por eso pues quizá ha causado mucho revuelo, vamos a desarrollar el tema, como les decía, con el doctor Julián Orozco, a quien damos la bienvenida a LODOC en esta tarde. Doctor Julián, ¿cómo está? Bienvenido. Sandra, muchísimas gracias y saludo a todos los televidentes. Bien, vamos a hablar de esa prisión perpetua revisable, que si partimos de ahí, creo que tenemos que hablar de lo que es la cadena perpetua y las diferencias que existen entre una y otra. Exactamente. Entonces, partamos precisamente, vamos a ver el siguiente gráfico, donde aparece lo que es la cadena perpetua, ¿qué es? Bueno, Sandra, y para todos los televidentes, la cadena perpetua es un instituto jurídico de carácter sancionador que lo que permite es imponer una pena privativa de la libertad a las personas que cometan delitos y esa pena privativa de la libertad es de carácter vitalicia, es decir, va a durar toda la vida y su límite temporal es hasta la muerte del condenado. Esta cadena perpetua se aplica en países como Estados Unidos e Inglaterra y es un instituto, entonces, que permite o impide que las personas gocen de su libertad. Muy bien, ahí lo estamos viendo, se aplica en países como Estados Unidos e Inglaterra, estoy entendiendo entonces que una cadena perpetua, a diferencia de la pena perpetua que se está planteando en Colombia, que es revisable, esto no permite, o sea, no hay negociación aquí. Digamos que en Estados Unidos e Inglaterra, que son los países donde rige la cadena perpetua, hay una persona que termina siendo condenada, estará ahí hasta el día de su muerte. Para toda la vida, no hay posibilidad de que el condenado tenga la libertad, adquiera la libertad. De hecho, si colocamos un ejemplo práctico, podemos observar cómo en Estados Unidos hay estados federales en donde se permite la aplicación de hasta dos o tres cadenas perpetuas, entonces, para nosotros, como sociedad, vemos eso supremamente escandaloso. Y cuando empezamos a hablar de cadena perpetua en Colombia, entonces, ya las cosas cambian. Exacto, precisamente entonces, contémosle a los televidentes de Alodoc en qué consiste esto de la pena perpetua revisable, que es lo que realmente está funcionando en Colombia, o estamos como en esa línea, y enfocado a qué tipo de delitos. Muy bien, entonces, para explicarle a los televidentes, la pena de prisión perpetua revisable. Primero que todo, ha sido un instituto jurídico que ha tenido durante cierto límite de tiempo discusiones, varias discusiones en el Congreso de la República, no se ha podido implementar, pero este año, el 22 de julio del año 2020, la Constitución Política de Colombia fue reformada en el artículo 34, en donde se elimina de la misma normatividad constitucional la posibilidad de que ya no exista prisión perpetua. Entonces, se le deja la puerta abierta al legislador para que más adelante regule lo que tiene que ver con la prisión perpetua. De ahí, entonces, que se permita, entre comillas, la perpetuidad de la pena, pero con la salvedad de que la pena va a tener una revisión por parte del juez de la causa, del juez que esté vigilando la sentencia. En Colombia será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es un proyecto de ley, Sandra, que apenas se está poniendo como en marcha, se están discutiendo en el Congreso de la República, cómo va a ser la aplicación de la pena perpetua. Perfecto. Ahí vemos, entonces, esa sanción penal restrictiva de la libertad individual. En principio, como lo estabas diciendo, parece indefinida, pero no se puede revisar luego de 25 años de ejecución de esa pena. Y mi pregunta es, ¿por qué se revisa? Es decir, ¿de qué depende que pasados 25 años se revise y se diga, bueno, esa persona no va a quedar condenada de manera perpetua, sino que se le pueden dar ciertas concesiones? Bueno, Sandra, hay que decir varias cosas con respecto a su pregunta. Y es lo siguiente. Existen unos estándares internacionales que han prohibido que en Colombia hayan cadenas perpetuas puras, como las que ocurren o como las que hay implementadas en Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, lo que hace el legislador en un momento de crisis por tanta violencia contra niños, niñas y adolescentes, es mostrarle al país que va a implementar la prisión perpetua, pero hay un ingrediente que la diferencia de la cadena perpetua que se aplica en Estados Unidos, y es que esa pena va a tener una revisión de cuando el condenado esté ejecutando la sanción y cuando ya lleve 25 años va a poder de manera oficiosa, es decir, el mismo enviar un memorial al juez o el mismo juez de manera automática, revisar esa sentencia y que posteriormente exista una suspensión de esa sentencia para el poder nuevamente retomar su libertad. Definitivamente, y ya no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquiera, la idea es resocializar a la persona que termina estando condenada o presa por un delito determinado. Quizá también se persigue eso, que esa persona logre resarcir un poco sus pecados, sus culpas y encontrar que puede rehacer su vida. Volver a resocializarse, volver a ingresar al medio social, ese es el fin, porque realmente esos estándares, como te estaba contando, no permiten que haya una pena perpetua. Entonces, 25 años de ejecución, puede solicitar nuevamente al juez que revise su sentencia para efectos de retomar su libertad. Muy bien, doctor Julián, esto solamente hace referencia, por ejemplo, aquí en Colombia, que se está imponiendo precisamente aquí, a las personas que cometan delitos que atenten contra la vida y la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Es decir, solamente con ese delito está contemplado que se plantea esto, ningún otro. Exacto, se hace la modificación de la Constitución y se especifica que los delitos serán contra los niños, niñas y adolescentes, delitos sexuales, delitos que atentan contra la vida, contra la integridad personal, contra la integridad sexual. Esos delitos básicamente son los que el legislador quiere reprimir más fuerte a la ciudadanía en caso tal de que se cometan. Frente a ese panorama, Sandra, explicarle a los televidentes que existe una especie de confusión social, porque quieren hacernos ver, el legislador en su momento es reactivo frente a unas conductas que ocurren, entonces, para mostrar efectividad, le hace ver a la sociedad que va a implementar penas severas, y realmente no es una pena severa. Es una pena que si uno desde la academia la empieza a desarrollar, es mucho más benigna para el condenado que para los niños, porque el proyecto del acto legislativo 01 del 2020 lo que pretende es proteger al niño, pero cuando uno desde la academia hace el análisis y el estudio pormenorizado, llega a la conclusión de que termina favoreciendo eso. Al condenado, tremendo. Bueno, nuestros televidentes se conectan en este espacio, esto es un consultorio jurídico del día de hoy, y pues vamos a saludar en Cartago Valle a Martín Valencia. Martín, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Adelante con su inquietud. Mira, lo que pasa es que hace aproximadamente en el año 93 a mi mamá la amenazaron y ella cedió unos derechos sobre un terreno. Ajá. Y yo todavía conservo el terreno y yo quiero saber si esa cosa que hicieron de amenaza en el 93 todavía sigue vigente y porque yo, a mí me están todavía, me están coaccionando para que, para que, de eso, de esos derechos. Entonces, yo quiero saber si esas amenazas que hicieron en el año 93 todavía siguen pendientes penalmente. Perfecto. Martín, gracias por tu inquietud, es muy interesante y también desde el derecho yo creo que se puede solucionar. Hoy realmente el tema que estamos planteando es la prisión perpetua en Colombia, pero igual vamos a ver qué nos dice el especialista, de pronto, doctor Julián, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente brevemente? Quizá también podemos crear un programa, un espacio en Alodoc para ampliar ese tema para él. Muy bien, Martín, buenas tardes, encantado de saludarte. Respecto al caso en concreto que nos colocas sobre la mesa en este momento, decir lo siguiente, hay que mirar y tener en cuenta si después de analizar el caso en concreto, si el término de prescripción de la acción penal no ha caducado, no ha finalizado, es decir, hay que sentarse muy juiciosamente con su representante de víctimas el que usted contrate o el que el Estado le ponga a disposición para efectos de determinar si la acción penal puede todavía estar viva y solicitarle, implorarle al Estado que por favor haga justicia, en ese caso en concreto. Lo mejor es consultar con su abogado de confianza para que el abogado de confianza le dé una muy buena asesoría. Perfecto, vamos a seguir avanzando con el tema que traemos esta tarde, hablábamos ahorita de que este tema de la pena perpetua en Colombia plantea y castiga los delitos sexuales y aquí vamos a ver dos gráficos, uno que habla del acceso y otro que habla del acto, yo quiero que sea usted quien nos explique precisamente estos gráficos para que la gente que está en casita lo pueda entender. Bien, Sandra, hemos dicho que el legislador entonces ha expresado unos delitos que van a ser punibles en un futuro, dentro de esa gráfica vemos el acceso, hay varios tipos penales, los vemos en el recuadro azul, el primero es el acceso carnal violento, el segundo es el acceso con persona puesta en incapacidad de resistir, el tercero es acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el cuarto es el acceso carnal con incapaz de resistir. En el recuadro verde subsiguiente tenemos la pena, la pena normal que es de 12 a 20 años. O sea, la que se está contemplando al día de hoy, por ejemplo. Al día de hoy, perfecto. Esa es la pena al día de hoy. Agravada, si le aumentamos el agravante, la pena sería de 16 a 30 años. Aquí hay que decir algo y es muy importante que los televidentes sepan. Los recuadros que ustedes están viendo ahí en esa pantalla que dice pena agravada es una pena, supongamos, que el legislador dentro de un proceso penal determinó que se cumplía un agravante y que se tipificaba el agravante. Entonces, en ese caso sería, supongamos que el juez imponga la pena en 30 años. Si hoy en día estuviese vigente la pena de prisión perpetua, observen que es mucho más favorable que me impongan a mí 25 años que una pena agravada de 30 años. Sería muchísimo más favorable. Y ahí precisamente vamos a lo que comentabas hace un momento que finalmente termina desfavoreciendo a quien comete el delito con ese tipo de cosas. Exactamente. Termina favoreciéndolo y coloquemos un ejemplo Sandra para los televidentes. Perfecto. El caso de Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera, un caso muy sonado en el año 2016, si no me equivoco, en donde asesina a la niña Juliana Zamboní, le imponen una pena aproximadamente de 57 años. Entonces, coloquémonos a pensar, se expide la norma, supongamos, se expide la norma y la norma dice que para efectos de prisión perpetua revisable, el condenado tiene que tener 25 años por principio de favorabilidad. Rafael Uribe Noguera o su abogado le puede solicitar al juez de ejecución de penas que por favor, por favorabilidad, le aplique 25 años porque ya lleva cumplido 25. No tiene que pagar los 57 años. No tendría que pagarlos. Entonces, ¿dónde queda realmente el interés superior del niño? ¿Dónde queda entonces realmente el fin de esa pena de prisión perpetua? Por eso digo que entre comillas es perpetua. Entre comillas. Entre comillas. Si usted nos va dejando una inquietud aquí, cada uno sacará sus conclusiones, pero bueno, estamos hablando de la pena perpetua reversible en Colombia con el doctor Julián Orozco. Interesante el tema que planteamos hoy, la invitación. Si usted tiene alguna inquietud a que nos llame al 268-6033. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para terminar de concretar el tema. Prisión perpetua revisable es el tema que traemos esta tarde en Alodoc y retomando precisamente con el abogado Julián Orozco con quien hablamos acerca de estos castigos que son precisamente para los delitos sexuales. Nos encontramos, lo estábamos mirando ahorita en esta gráfica el tema del acto. Vamos a seguir a la siguiente donde ya, bueno, teníamos primero acceso y luego acto. Quiero que tú nos expliques, vamos a ver la anterior, por favor. La anterior, exacto. Estábamos en acceso y nos encontramos luego con el acto. Quiero que expliquemos un poquito aquí la diferencia entre una y otra. Bueno, el acceso para los televidentes así en palabras muy sencillas, muy simples, es una penetración del miembro viril por cualquiera de las cavidades del cuerpo. El acceso y el acto es simplemente tocamientos, colocar, observar a los niños o a las niñas algún programa televisivo, cualquier otra conducta distinta al acceso. Cuando hablamos del acto podemos observar en las diapositivas que existen cuatro tipos penales. El primero es el acto sexual violento, el segundo es el acto en persona puesta en incapacidad de resistir, el tercero es un acto con menor de 14 años y el cuarto es un acto con una persona que tiene ya una incapacidad o una discapacidad. Observamos ahí también las penas, en este caso ya no lo vemos como, ya es más favorable. Sí, disminuyen. Exacto, disminuyen, ya es más restrictiva la libertad de la prisión perpetua. Pero, aquí voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, si nosotros analizamos el delito de homicidio doloso que tiene una pena aproximada de 17 a 37.5 años, 17 a 37.5, observamos que es mucho más punitivo o más represivo el delito de homicidio doloso en contra de un niño o niña o adolescente. Vamos a explicar muy fácil para que nos entiendan nuestros televidentes qué es un homicidio doloso. El homicidio doloso es un delito que atenta contra la vida del ser humano. Cuando hablamos de doloso hacemos referencia a que la persona tiene toda la intencionalidad, todas esas ganas de atacar a la persona, de hacer daño y acabar con su vida. Y ahí también podemos hablar entonces de feminicidio. El feminicidio es un delito que atenta contra la vida pero ya es de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y esas penas cuando hay un feminicidio suelen ser más elevadas también. Claro, varían. La pena del feminicidio es de 20.5 a 41.5 años. Supongamos que un juez de la República dentro de un proceso penal falla, condena, reprime al ciudadano y le impone la pena máxima que es de 41.5 años. En ese momento. Supongamos que se la colocó hace un mes. Sí. Se la impuso hace un mes. Muy bien. Y supongamos que en tres meses sale la ley de prisión perpetua revisable y la norma dice que se permite la revisión. El ciudadano puede obtener la libertad luego de 25 años de ejecución. Entonces, él le puede solicitar al juez que por favorabilidad porque la norma es más benigna, no le aplique los 41.5 años sino que le permita ejecutar 25 años y después revisar su sentencia para efectos de otorgarle la libertad. Entonces, vamos a ver, estaríamos hablando un poco o qué pasaría las personas que en este momento están condenadas por delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes ya tienen impuestas estas condenas. Finalmente, se van a ver favorecidos si esto empieza a regir y ellos piden que se les revise. ¿Cómo funciona ahí? O sea, una persona que ya está condenada digamos a 47 años que es lo que estamos hablando, ¿ahí qué pasa? ¿La persona que cometió el delito puede ir y pedir que le rebajen la pena porque lo cobija la ley? Sí, Sandra, pero no tanto es que le rebajen sino que le revise nuevamente su sentencia, una sentencia muy alta. Hoy en día debemos decirle a los televidentes que la pena de prisión perpetua no está vigente dentro de nuestro ordenamiento, simplemente se le hizo la modificación a la Constitución, pero el condenado sí le puede solicitar al juez muchísimo más adelante que no le aplique la sentencia que el juez le impuso en su momento sino que como la otra es más baja de 25 le revise la sentencia y a partir de ahí si se concede la revisión y se concede entonces ese beneficio la sentencia entraría en una etapa de suspensión. esa suspensión el borrador que tuve la posibilidad de leerlo de este proyecto de ley contempla que a partir de los 25 años la sentencia se suspende pero después entra en una etapa de prueba un periodo de prueba por 10 años en esos 10 años el condenado que está siendo beneficiado tiene que cumplir unos requisitos que el juez le impone si los incumple le revocan esa libertad vigilada. Muy bien yo tengo aquí una inquietud y es que mecanismos de prevención se deberían utilizar para impedir los delitos contra niños niñas y adolescentes ¿qué podemos hacer ahí? Sandra Televidentes una invitación no todo es derecho penal no todo se puede solucionar con el derecho penal a través de la fiscalía no el Estado tiene que utilizar otros mecanismos distintos al derecho penal al derecho represivo como por ejemplo ayudándole a las madres cabezas de familia invirtiendo más en proyectos sociales con los niños con las mujeres que son que hacen parte de estas guarderías comunitarias es decir otras dinámicas sociales que el Estado tiene que entrar a suplir porque hay falencias y es desde allí entonces donde el Estado como dicen por ahí los abuelos es mejor prevenir que curar previniendo todo este tipo de conductas se evita que tengamos que utilizar el derecho penal como aparato represivo perfecto vamos a atender a una televidente que se comunica con nosotros desde Belén ella es Gilma Ospina Gilma como estas bienvenida 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 ¿cuál es su pregunta? ¿cuál es su pregunta? Gilma ¿cuál es su pregunta? Pregúntale al doctor ¿por qué dejan asesinos y violadores de niños por vencimiento de términos? ¿por vencimiento de términos? ¿por qué los dejan libres? es la pregunta ¿por qué los dejan en libertad? perfecto Gilma vamos a ver qué nos dice nuestro especialista y gracias por estar conectada con nosotros Gilma buenas tardes muchos factores el principal y el que más aqueja a nosotros los abogados y los que hacemos parte de la academia es la imposibilidad que tiene el Estado para perseguir el delito faltan funcionarios faltan jueces que estén más pendientes de la libertad y de las garantías del procesado en muchos casos ocurren muchos aplazamientos de audiencias hoy en día con la pandemia hemos visto nosotros los que litigamos como las audiencias se cancelan diariamente se cancelan mucho porque el testigo no tiene internet porque de pronto no tiene computador son realidades sociales que hay que tener en cuenta pero esas realidades sociales no pueden ir en contra del procesado el procesado le corren unos términos que se deben de cumplir que el Estado tiene la obligación de cumplir y por eso es que la mayoría de las libertades y vencimientos de términos junto con otras consecuencias bueno se nos está acabando el tiempo un tema bien interesante que planteamos hoy aquí en este espacio de Alodoc quiero que comentemos unas conclusiones finales ahora lo decías es mejor prevenir que curar y hacías esa invitación también para la prevención que es fundamental ¿qué otras conclusiones vamos a dejar hoy aquí en este espacio de Alodoc? bueno con respecto a la prisión perpetua revisable no hay evidencia empírica que demuestre que la única manera de disminuir el delito es el aumento de penas es decir aumentando las penas no vamos a evitar que se cometan delitos contra los niños niñas y adolescentes un idealismo la única forma para evitar este tipo de conductas delictivas es separando a los niños de los hombres es lo único yo pienso eso es un pensamiento muy personal enviando a los niños para un mundo y enviando a los adultos para otro mundo y que cada uno se desarrolle libremente la otra es que el legislador tiene la costumbre como lo expongo en la diapositiva de actuar de forma reactiva frente a los sucesos que ocurran en el país en contra de los niños niñas y adolescentes entonces es un boom se vuelve un boom que utilizan los partidos políticos en Colombia para ganar votos para ganar adeptos en sus elecciones y la experiencia nos ha indicado que este tipo de aumento de penas no le sirven al país no le sirven a la comunidad perfecto pues agradecerte por estar esta tarde con nosotros en este espacio de Alodoc yo creo que aprendemos todos los días y está diseñado este consultorio jurídico médico también lo tenemos que bueno contar con especialistas de tu talla muchas gracias por estar aquí gracias Sandra por tu invitación el doctor Julián Orozco Arteaga abogado penalista litigante acompañándonos hoy en este espacio de Alodoc y a ustedes pues gracias también porque ustedes son la razón de ser del espacio de este y de todo lo que hacemos en telemedellín nos vemos nuevamente mañana para seguir tratando temas de interés para todos un abrazo y